Panamá es la selección de CONCACAF que más fácil la tiene para pasar a cuartos de final, los canaleros son terceros del grupo C y en la última fecha tendrán que vencer a Bolivia y eso va a pasar y si empatan Estados Unidos y Uruguay o ganan los charruas están en cuartos. Canadá la tiene más complicada, ellos cierran contra Chile y tienen que empatar o ganarles y los andinos están urgidísimos de una alegría, no sonrían desde el 2016. Estados Unidos se complicó con la derrota contra Panamá y ahora tendrán que vencer en la siguiente jornada a Uruguay, no creo que pase, ¿su generación dorada se va a quedar fuera de Copa América? Y México con la derrota contra Venezuela tienen que vencer sí o sí a Ecuador para estar en cuartos de final y a los del medio mundo les alcanza con un empate, pero los que la tienen prácticamente imposible son los de Costa Rica, ellos tendrían que derrotar 7-0 a Paraguay y que Colombia le gane a Brasil. Hasta el momento la única selección de Norteamérica que está eliminada es Jamaica y nosotros pensando que la CONCACAF ya tiene nivel para competir contra CONMEBOL y hoy todos los combinados de Norteamérica pueden quedar fuera.